¿Qué es la historia de Jujuy? Quizás llenos de telas de araña y que con gran orgullo ahora los jujeños comenzamos a reivindicar esa historia, pero se está dando una era muy importante porque es una reivindicación en general de lo que significó la provincia de Jujuy, los ciudadanos jujeños en la lucha de la independencia, lo que significó esos enfrentamientos olvidados por la historia nacional, por quienes escribieron la historia nacional. Así que con mucho, mucho orgullo. Bueno, estamos contentos porque ahora se lo ha reconocido totalmente como general postmortem. Es algo por lo que estamos trabajando hace mucho y bueno, nosotros consideramos de que un héroe como este debería tener la máxima jerarquía del ejército. ¿Acompañado por el municipio, Consejo Deliberante, Federación? Sí, estamos muy contentos, como yo lo dije hace un rato, estamos muy contentos de ver los ponchos jujeños porque hoy es el día del gaucho jujeño. La verdad que estamos muy emocionados por eso porque tenemos que propagar el uso del poncho jujeño porque somos jujeños y lo único que sabemos y lo que desconocemos que tenemos las dos banderas en el país entero somos nosotros. Gracias. 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 Gracias.